Hola, buenas tardes a todos. Encantados a veros todos aquí. Gracias por venir. Algunos de vosotros ya me conocéis. Soy Jonathan David Mellor. Y los que no me conocéis, ¿por qué no? Pues precisamente ese es el tema de por qué estamos aquí hoy. Y entiendo que muchos de vosotros estáis muy piados de tiempo, que todos estamos muy ocupados. Así que si no tenéis tiempo para ver todo ese vídeo, no se preocupen. Aquí, más o menos, en esta esquina, en cualquier momento, ahora o en cualquier momento de mi discurso, podéis dar, clicar en este link y saltar al final del vídeo y ver el motivo realmente de por qué estamos aquí. Así que, no os cortáis. Aquí lo tenéis. Úsalo cuando queráis. Pero, para los que están aquí, conmigo hoy, os voy a contar unas historias. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado, en algún momento, en los últimos años, lo diferente que serían nuestras vidas si la tecnología que tenemos hoy en día hubiera existido hace tiempo, hace 10, 15, 20 años? Seguro que todos tenemos anécdotas del impacto que han tenido los avances tecnológicos. Hemos ido desde las enormes y lentas máquinas de escribir, que solo sabíamos usar con un dedo a la vez, desde ahí a los primeros procesadores de texto y Corel. ¿Quién se acuerda de Corel? Aquí, alguna gente, ¿no? Y luego a los ordenadores, los computadores. También, pasábamos horas mejorando nuestra caligrafía elegante para escribir bien nuestras cartas. Y ahora tenemos los e-mails tan instantes y impersonales y fríos. Antes, dejamos una nota, ¿no? Un post-it en la pantalla y se cae, no se ve. Y ahora la gente le dice, te he mandado WhatsApp, ¿eh? Y he visto que tiene la flecha azul, los dos. Es que no me digas que no lo has recibido, porque he visto que sí. ¿Os suena, no? Pues eso. Y hoy en día, pues la gente puede conectar con cualquier persona en cualquier momento. ¿Con quién estaríamos? Cada uno de nosotros, si hace tiempo existieran los teléfonos y el Skype y todo eso. La chica que estudiaba, que vino desde fuera, desde extranjero, para estudiar en nuestra universidad. Y mantuvimos una relación por teléfono hasta que nuestros padres nos pillaron los recibos, las facturas del teléfono. Lo siento, mamá, papá, os voy a devolverlo. Y hoy en día, el Face y el Skype y el Hang y todo eso, todo gratis. Los chicos de hoy en día no saben la suerte que tienen, la verdad. Pues yo he empezado a pensar un poco, hablando de ese tema, de mí mismo. Y cómo de diferente sería mi vida si esta tecnología hubiera existido hace tiempo. Cuando yo estaba empezando mis primeros pasos en la escalera profesional. No empecé mi vida laboral como actor en sí. De hecho, empecé como profesor. Y me encantó. Y me sigue gustando ser profesor. Pero hay que reconocer que hay ciertas cosas, ciertos aspectos de esa profesión que no me va bien. Especialmente, específicamente, el papeleo, la burocracia. Y yo estaba trabajando como profe en el Reino Unido cuando todos los gobiernos pensaban que éramos como, no sé, simplemente secretarios. Y rellenando formularios a mano. Porque estamos hablando de antes de la revolución del señor Gates y el señor Jobs. Entonces, yo creo que era mejor para mí y para mis alumnos, pobres, dejar lo de ser profesor. Tuve que decirlo a mis padres, por supuesto. Y a mi padre, bueno, no le pareció demasiado bien la idea. De hecho, cuando le dije que le iba a dejar mi primer trabajo, su primera reacción fue, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y su segunda pregunta, ¿has sido actor? ¿Es una profesión de verdad? Por supuesto, recibí el apoyo incondicional de mi madre. ¡Ay, hijo! Todavía me acuerdo de cuando hiciste el burro en la obra de Navidad, cuando tenías cinco años. Cinco años. Seguro vas a hacerlo maravillosamente bien. ¿Qué sería de nosotros sin el amor de las madres? Bueno, en todo caso, decidí bajarme a Londres, a las luces, a la niebla, y me encontré en poco tiempo en un buen lío. Como casi todos los actores, cuando empiezan, era una lucha eterna para llegar al fin de mes. Incluso para pagar el alquiler del sitio no 100% legal, donde estaba alquilando un pisito ahí, por detrás de una casa en Norte de Londres. Pues qué glamour, os escucho decir, pues no. Ese no era el plan. De hecho, eso fue el problema. No tenía plan. Tendría que haber sido mucho más organizado, pero yo no soy así. Entonces, empecé a pensar en gente que me podía ayudar. Me acordé de un amigo, un colega de la universidad, que se llamaba Tom Aldridge. Mientras nosotros, los estudiantes normales, no daba basto llegar a las clases y luego entregar los ensayos, los papeles, los ensayos de teatro, el fútbol, y claro, también en el bar, hay que decirlo, Tom ya tenía decidido lo que quería hacer. Ya imaginaba los premios, los Oscars y bastos y todo eso que iba a recibir a lo largo de su carrera. De hecho, ya habían imprimido algunas tarjetas de este negocio, que era una gran cosa en aquel entonces, porque antes de la revolución tecnológica no era tan fácil hacer eso. Y ponía Tom Aldridge, empresario teatral. Tenía 19 años. También tenía uno de los primeros móviles, teléfonos móviles que yo había visto, os acordáis, que era enorme, parecía que le habían sacado una batalla de Segundo Guerra Mundial o algo así. Pero Tom sabía lo que quería. Tenía autoconfianza, estaba bien informado, tenía contactos. Yo estaba pensando, a lo mejor, si él sigue todavía en el negocio, a lo mejor me puede echar una mano, encontrar mi trabajo, o no sé. El único problema es que habíamos perdido el contacto. Lo que pasa, solo había pasado algunos años, pero vivimos vidas diferentes y tal. Pero empecé a pensar, si podría encontrar yo una de sus tarjetas con su número, a lo mejor le podría encontrar por ahí, donde estaba. Entonces, estrujé el cerebro, intentando recordar cuándo había hecho estas tarjetas. Porque si me acordaba esto, podría encontrar los libros que estábamos estudiando en ese trimestre, y a lo mejor, entre los papeles y todo eso, podría encontrar una tarjeta. Bueno, sí, buscaba, 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 y finalmente, marcando la página de un poema medieval que no terminé de traducir, y por eso no escribí el papel, ahí estaba una tarjeta con el número de Tom. ¡Qué bien! Entonces, llamé, y me contesta un señor, Aldrich Delicatessen. Y yo, hola, ¿estoy buscando a Tom? Sí, sí, Aldrich Delicatessen. No, no, estaba buscando a Tom, Tom Aldrich, empresario teatral. ¡Ah! ¿Quieres hablar con mi sobrino, el que se fue a Londres para buscar la vida en el teatro y todo eso? Oye, me he dejado ese móvil, ese teléfono, es una maravilla, ¿eh? Pues, le diré que ha llamado. Y cuelga. Vuelvo a llamar, dejó mi nombre y mi número. Bueno, y hablando de llamar, sé que estoy hablando un poco, realmente, si no tenéis tiempo a ver todo eso, no os preocupéis. Aquí tenéis el link para llamar, o para conectar directamente a web, para ver lo que realmente es el tema de hoy. Pero si quieres seguir escuchándome, pues yo sigo hablando. Vale, pues sigo hablando. Entonces, pasan algunos años y no sabía nada de Tom. El místico, misterioso, mítico Tom, que yo lo había imaginado como mi plataforma al estrellato ahí. Pero yo iba bien, bueno, sobrevivía haciendo algunos trabajillos aquí, entre trabajo del teatro. Y me había mudado también, ¿eh? Porque ya no vivía en este sitio tan asqueroso en el norte de Londres. No, 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 no. Yo ya vivía en un sitio en el sur de Londres. Poco menos asqueroso. No mucho. Y claro, al haber mudado el número que tenía de teléfono, porque estamos hablando de antes de los teléfonos móviles, este número ya no valía. Entonces, incluso si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo, no habría sido posible. Y pues yo me acuerdo que un sábado por la tarde, hacia los finales de las vacaciones, de verano, estaba yo en el centro comercial, como se llamaba entonces, el shopping center. Ahora se llama mall a todo, ¿no? Un centro comercial, normal y corriente. Y yo estaba ahí con mis ahijadas, las hijas de mis mejores amigos de la universidad. Y yo tenía el labor, bueno, la labor más importante de casi todo el verano. Comprarle a la mayor sus nuevos zapatos para el colegio. Mis amigos saben que yo adoro a mis ahijadas y saben que nunca pierdo una oportunidad de pasar tiempo con ellos. Y saben sacar provecho, ¿eh? Entonces, mientras ellos estaban en casa, un sábado por la tarde y bebiendo un vinito blanco así, bien fresquito, yo estaba en el mall, en el centro comercial, con dos pequeños, cinco y tres. La pequeña pidiéndome que pongo en marcha otra vez la maquinita para que se vea el cochecito por enísima vez. No sé cuántas veces estaba montado en esto. Mientras la otra, intentando convencerme que lo que mamá realmente quería fue estos zapatos rositas que brillan tanto, como los super Adidas Nicky, no sé qué, no sé, con cinco años. Yo lo entiendo. Pues nada, lo compramos y estamos saliendo. Y no sé por qué, pero mide hacia abajo y veo que la pequeña no lleva los zapatos antes. Cariño, ¿pero dónde están los zapatos que llevabas antes, cuando llegamos? Tus antiguos zapatos. Están en una caja, en la tienda. Mamá me dice que siempre tengo que estar muy ordenada. ¿Os suena, no? Sí, ¿no? Bien. Nada, volvemos. Bien, entonces salimos por segunda vez de la tienda de zapatos, ya con la cantidad correcta de zapatos y más o menos cantidad correcta de niños. Y vamos hacia el puestecito esto de helados. Las niñas están pensando que es como un premio, ¿no? Para ellas, pero no lo es. Es para mí. Necesito un poco de azúcar ya en la sangre y no creo que me dejaría entrar en el bar con estos dos pequeños arrastrados. Bien, entonces, bueno, estamos yendo hacia el puestecito este de helados y ¿quién veo al otro lado del centro comercial, envuelto en posas y niños y ropa nueva y libros cayéndose en el suelo y todo eso? Pero ¡tom! Le grito ¡tom! Y no vemos y ya, ya. Y entonces decidimos que vamos a intentar. Estamos en la tercera planta del centro comercial, ¿eh? Entonces, hay un hueco enorme entre nosotros y dos escaleras mecánicas. Entonces, bueno, empieza una secuencia de una película de Charlotte o algo así. Porque él va por un lado y yo, claro, que voy por el mismo lado. Entonces, estamos haciendo esto hasta que, de alguna manera, entendemos con señales y tal que vamos a quedar por ahí al lado del chico vestido de un hot dog, un perito caliente. Bueno, llegamos con todo. Tom, ¿qué tal, tío? ¿Cómo has estado? John, ¿qué tal? Hombre, oye, he visto que tenías una obra ahí en Londres. Lo siento, tío, que no pude verlo porque estaba yo en Nueva York promocionando mi nuevo musical que se llama Mice on Ice. Sí, Mice on Ice. Pero me gustaría viajar. ¿Pero tú sigues en él? Sí, sí, yo sigo. De hecho, estoy pensando que a lo mejor me podrías... Sí, 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 sin problema, tío. Oye, tenemos que quedar. Llegamos a un momento crítico porque tenemos dos padres, bueno, un padre honorífico, en mi caso, por un día, con dos pares de niños tirándonos en lados opuestos intentando tener una conversación. No puedes imaginar el escenario, ¿no? Bueno, entonces, uno yendo por aquí, vale, y Tom diciéndome, bueno, mira, tío, tenemos que quedar. Oye, coge mi tarjeta, así que podemos llamar. Ah, no, no, espera, esto es el número antiguo. No, no, es que tenemos una nueva oficina en Broadway. Me tenéis que llamar. Apunta esto, ese es mi nuevo número. Y desaparece. Desaparece ahí, como entre la niebla. Es que en un negro, ahí, cuando entra en el cine con los dos niños, la había perdido otra vez. Tengo que reconocer que, bueno, ya he reconocido que no soy la persona más organizada en cuestión de papeleo. Entonces, incluso si Tom habría podido gritarme su nuevo número, es muy posible que no tuviera yo ni boli, ni papel donde escribirlo, ni encontrarlo, si no tuviera, entre ese mar de confusión. Pero tengo que reconocer que me dio un poco de placer saber que incluso alguien como Tom, empresario transatlántico de teatro, se podría reducir al caos absoluto simplemente por dos niños y el chantaje de lágrimas antes de irse a dormir si perdemos el principio de Mickey Mouse in the house of the mouse o lo que fuera, no sé. Así que se fue Tom. Y por segunda vez lo había perdido. Y Tom, que iba a ser mi plataforma, mi puerta a la fama y la seguridad y todo eso. Y pensé en ese momento. Ya, ya basta. No, no, en serio, ya. Yo soy un hombre maduro, bueno, con años, por lo menos, ¿para qué no me ocurren esas cosas? Entonces decidí en ese momento cambiarme. En el sentido que iba a ponerme, volverme organizado. Ya nada más de esto de los post-its que se caen, que nunca se leen. O las tarjetas de negocio que se ponen aquí en el bolsillo del traje y se queda ahí en la tintorería. Ya no iba a tener mi cabeza ahí metido en las nubes. Iba a estar yo por encima de las nubes. ¿Quién sabe dónde estaría yo hoy? ¿Quién sabe dónde estaríamos? ¿Quién sabe dónde estaríamos? ¿Quién sabe dónde estaríamos? Quizás yo estaría ya, no sé, la estrella del sitcom de gran éxito, la comedia de gran éxito de Tom sobre un actor inglés un poco desorganizado pero muy entrañable que se va a vivir a Los Ángeles para hacer una serie sobre un inglés desorganizado pero entrañable. Y además, ¿quién sabe con quién estaríamos compartiendo nuestras vidas? Pienso mucho en esa chica, ese estudiante que vino del extranjero y ahora tiene otro número en el speed dial, en el autodial, ya no me llama a mí. Y es realmente por eso que estamos aquí hoy. ¿No sería genial, o sea, no sería maravilloso poder tener todos nuestros datos, contactos importantes en el mismo sitio y saber que nunca se va a quedar obsoleto, nada de eso, que nunca se va a perder, que nunca se va a estrellar o nada de eso. Tener todo, teléfono, e-mail, redes sociales, hasta nuestro resumen, nuestro currículum de trabajo, hay todo en el mismo sitio automáticamente actualizados cada vez que cambiamos algo de ello. Pues por eso estamos aquí hoy, porque sí, esta posibilidad existe. Y ahora al final de este vídeo vais a ver cómo DigiCard ha creado exactamente lo que acabo de describir. Una forma de tener todos tus contactos, detalles, vida profesional en un sitio que automáticamente, cada vez que lo cambies algo, pues todo se actualiza. Entonces, yo creo que es una cosa absolutamente maravillosa. Y si pinches aquí, aquí abajo, ¿ves donde estoy señalando? Puedes ir directamente, te llevamos directamente al web donde explicamos todo sobre DigiCard. Y si a vosotros no os parece una idea genial, pues mira, me comprometo a llevar vuestros hijos al mall, cualquier sábado por la tarde que queráis, para comprar zapatos. Siempre cae helado al final del día. Salud. Pero en serio, llama o hace clic aquí, porque te va a encantar. Así que llama. Y esto soy yo hablando de representantes, producers, todo eso. Aquí tienes mis datos, así que...